Protección civil es el sistema con el que cada país proporciona la protección y la asistencia a los ciudadanos ante cualquier desastre, con el fin de salvaguardar las vidas humanas, los bienes y el entorno en el que vive. Protección civil nace el 12 de agosto de 1949 en el Protocolo 1 adicional al Tratado de Ginebra. Protección a las víctimas de los conflictos armados internacionales, que es una de las disposiciones otorgadas para complementar el trabajo de la Cruz Roja. En Noma Bonita, Protección Civil Ciudadana quedó a cargo del licenciado Omar Portugal, quien comentó que cuenta con 15 elementos divididos en dos turnos para atender cualquier emergencia. Cabe señalar que desde que se inició la administración del edil Raimundo Rivera, Protección Civil se activó totalmente a las 24 horas. Estamos activos con 15 elementos, tanto operativos como en el área administrativa. Implementamos el sistema de dos servicios de 24 horas por 24 horas. Tenemos personal que en lo administrativo está de 8 de la mañana a 4 de la tarde, puestos para poder acercarnos a la sociedad y brindarles lo propio de este espacio de protección civil. En todo este tiempo, se han rescatado varias ambulancias que estuvieron arrumbadas. Porque logramos rescatarlas de malas condiciones en las que estaban, que tuvimos que desmantelarlas, hacer trabajo de pintura, hacer trabajo de acondicionamiento, para que hoy pudiera la sociedad ocupar una ambulancia digna. Desde que inició la pandemia, Protección Civil tuvo una labor importante. Esto tras colocarse los filtros sanitarios. Implementamos algunas técnicas de poder acercarnos a auxiliar a la gente para poderles dar orientación acerca de cómo utilizar el oxímetro, cómo utilizar el regulador o manómetro, cómo poder habilitar la manguera o cánula que junto con este envase, el oxígeno, la cánula, el regulador o manómetro y lo propio que pudiéramos pensar que eran los medidores de presión, fueron parte importante en el mes de julio para poder avanzar positivamente con el tema del COVID. Adquirieron tanques de oxígeno, por lo que Protección Civil está bien equipada y con elementos capacitados. Además cuentan con el equipo de palas, picos, marros, traje de apagafuegos, extinguidores, trajes con enjambre de abejas, así como unidades de rescate rápido para hacer socorrismo y para hacer rescate de todos y cada uno de los accidentes o llamadas de auxilio que la ciudadanía solicita a este espacio del Honorable Ayuntamiento de Loma Bonita, Oaxaca. Por cuestiones de algún incendio, la necesidad de alguna evacuación, en la que el tiempo apremia para poder ofrecer el servicio. Todos los tenemos en su lugar para que en un momento de necesidad ya sabemos en dónde están todos y cada uno de los elementos. Gabi Elena Arrasola Morales dijo sentirse contenta por pertenecer a este equipo, ya que apoya mucho a la ciudadanía. Más que nada para el apoyo hacia la ciudadanía que hay, ya que por ejemplo siendo mujer somos tomadas en cuenta en todo el ámbito. Somos mujeres capacitadas, recibimos un curso de primeros auxilios por parte del Instituto Municipal de la Mujer. Ella es una de las tres mujeres que trabaja en protección civil, es la que labora en el campo, como cualquier hombre. Ella realiza actividades por lo que agradeció al Edil de Loma Bonita, quien le dio la oportunidad de pertenecer a este cuerpo de rescate. De todo este proyecto, todo lo que somos, lo que conformamos protección civil y son una de las mejores cosas que hay, la verdad. Rodrigo González Villagómez, chofer de unidad pesada, dijo sentirse orgulloso de pertenecer a este proyecto, donde se brinda el auxilio a toda la ciudadanía sin distinción. Es una satisfacción muy grande, tanto personal como para todo el equipo. Aquí nos encontramos con todo el equipo de protección civil, que estamos a la orden, disponibles para cualquier contingencia. Él, en su pipa, siempre está alerta por cualquier incidente de fuego que pudiera ocurrir. En protección civil, existen dos turnos. En uno de ellos, está don Librado López Medina, quien dijo que en su turno está 24 horas. En ese tiempo se intercalan durante la noche, para que siempre haya una persona alerta por las llamadas. Estamos contentos aquí en este trabajo de protección civil, y pues echándole ganas. Cada compañero cuenta con una litera. Es una litera para que descanses. Para descansar. Actualmente, protección civil cuenta con dos números de emergencia, que son el 281-688-0345 y 281-100-0307, los cuales están siempre activos las 24 horas. En sus labores que les ha tocado realizar son, acudir a lugares donde se está quemando la basura, ya que está prohibido. Además, rescatar animales, atender pacientes, realizar traslados, rescatar personas accidentadas y hasta labores sociales.